4.814 son los casos confirmados en la jornada de ayer de coronavirus, 90,7% con residencia en el AMBA, 1,4% con residencia en Córdoba, el 1,2% en Mendoza y el 0,8% en el Chaco. Cuatro son las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer, 158.334 casos confirmados en la República Argentina, 13 de los cuales fueron confirmados en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos en los últimos 7 días asciende a 5.116 casos, tenemos una tasa de incidencia de 348 casos cada 100.000 habitantes, 39 años es la edad mediana de afectación para los casos confirmados y el 7,4% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 2.913 personas han fallecido por coronavirus en la República Argentina, con una tasa de letalidad que se mantiene en el 1,8% de los casos confirmados. 63,8 es la tasa de mortalidad por cada millón de habitantes en nuestro país por coronavirus. Uno de los conceptos que transmitimos esta semana es que el desafío no es solo la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, estamos viendo aumento de casos en todo el país, en lugares donde había brotes y los habían controlado, estamos teniendo casos de vuelta por conglomerados, en departamentos donde no se habían confirmado casos, estamos viendo casos y esto lo podemos ver en los números, en los últimos 14 días entre el 11 de julio y el 25 de julio, hablando de los casos en Argentina excluyendo el AMBA, pasaron de 11.232 a 16.990, esto es un aumento del 51.2% en los últimos 14 días, mientras que el aumento porcentual del número de casos en la región metropolitana de Buenos Aires fue del 33.8, pasamos de 105.609 casos a 141.344 casos en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto es muy importante para transmitir el alerta y los cuidados que deben redoblarse en todas las jurisdicciones, aparte de lo que estamos trabajando fuertemente en AMBA.